¿Qué tal amigos? Les habla Juan José Martínez desde acá, desde Durango, México. El día de hoy vamos a tratar de dar un vistazo, sobre todo, dar una recapitulación a lo que fue el Maratón de Boston del año 97. Actualmente con las noticias de la cancelación de casi todos los eventos atléticos a nivel internacional, llámese Maratón de Boston, Maratón de Viena, Maratón de Hamburgo, Maratón de Hannover, Maratón de Londres. Entonces, pues vamos a tener muy poca actividad y pues bueno, vamos a estar retomando el día de hoy. Algunos videos que tengo ahí antiguos y videos de competencias más recientes respecto al maratón. Hay gente que me ha dicho que por qué no hago una sección referente a los mejores maratonistas de México. Y pues bueno, vamos a tratar de ir viendo maratones en los cuales los maratonistas mexicanos de veras tuvieron actuaciones destacadas como este Maratón de Boston del 97. Estamos exactamente en abril del 97 en Boston, Massachusetts. El día de hoy esta competencia contó con la presencia de varios mexicanos entre ellos. Ahí se ve a la derecha Isidro Rico, el de Querétaro. También ahí al centro con el número 6 vemos a Germán Silva. Tenemos ahí la participación de varios kenianos y sobre todo algunos competidores de clase internacional que se dieron cita en esa competencia. Allá al centro de arrojo vemos a este corredor Cosmas Endetic que había ganado ya en varias ocasiones el maratón. Recuerden que tuvo un duelo tremendo con este Andrés Espinoza que aquí va al centro de la carretera, en la línea amarilla exactamente Andrés Espinoza, detrásito de Mark Plattges. Este corredor sudafricano que también llegó a ser campeón mundial de maratón, pero que ahora correa por Estados Unidos de Norteamérica. Aquí estamos en la parte de Ashland del kilómetro 5 al 11, en el cual se da una diferencia de desnivel. Hay que recordar que la salida del maratón de Boston generalmente es cuesta abajo y se da un desnivel más o menos de 100 metros de elevación hasta 54 metros de elevación sobre el nivel medio del mar. Aquí tenemos una estadística donde muestra que Mark Plattges quedó en sexto lugar en Boston 96 con una buena actuación, corriendo 2 horas 12 minutos. Les recuerdo que este corredor originario de Sudáfrica, nacionalizado americano, este competidor vivía, no sé si todavía viva ahí en la parte de Boulder, Colorado. Incluso en varias ocasiones, Fletcher Hernández, sector Fletcher Hernández, a quien le mando un saludo, comenta que le llegó a hacer varios entrenamientos con él. Pues aquí al frente estamos observando a Mark Plattges detrás de él, tres mexicanos, a la izquierda Isidro Rico, al centro Andrés Espinoza de Monclova, Coahuila, y a la derecha Dionisio Cerón, el de Santa María Rayón, Estado de México. En la parte posterior viene el americano Kit Brantley, quien era conocido por correr muy bien sobre todo, aunque tenía un problema de asma, era algo asmático, pero posteriormente, pues bueno, llegó a tener actuaciones sobresalientes. Recuerden que también ya aquí ya vimos una reseña de la clasificación para los Olímpicos de Barcelona 92, aquí mismo en el canal de Juan José Martínez en YouTube. Ahí están pasando los 5 kilómetros en 1542. No era un paso muy fuerte, pero recuerden que vienen las ondulaciones, y sobre todo platicando con atletas internacionales, mexicanos, que corrieron este maratón. En el caso de Coque Márquez, Jorge Márquez de Zacatecas, nos comentaba de que este maratón, y el mismo Andrés Espinoza nos comentaba que para entrenar este maratón tenía que entrenar bastantes ondulaciones, bastantes bajadas. Ahí está una caída, al parecer un corredor keniano quiso irse por el lado de la izquierda, y pues realmente rectificó, y vemos que ahí Dionisio Cerón al parecer lo alcanza con el pie, se cae, y ahí este Germán Silva cae encima de él. Vamos a ver la repetición, fue una caída de veras, pues bueno, que al parecer no le afectó a Germán Silva, aunque después dijo que lo había sacado de concentración, sobre todo si bien es cierto el golpe no fuerte, él cayó encima del keniano, tal parece que el keniano que cayó es el keniano número 14. Vamos a ver de quién se trataba en su momento. Ahí estamos observando que Germán Silva se lamenta por haber caído, y pues bueno, el keniano era Charles Tangus, este keniano. Ahí viene Germán Silva del lado derecho, rebasando competidores y acomodándose nuevamente en la parte inicial de la competencia. A Isidro Rico le da agua a Andrés Espinoza, al de Monclova. Detrás de él viene ya Martín Mondragón, que en ese momento tenía 43 años, corredor máster, y que venía corriendo muy bien todas las competencias. Observamos que los corredores mexicanos casi todos traen lentes. No sabemos si era Oakley, la compañía que lo está patrocinando en ese momento, pero vemos que tanto Isidro Rico, como Andrés Espinoza, y así como Martín Mondragón y Dionisio Cerón, traen lentes. Ahí Germán se quiere ir a la izquierda, se regresa, pero ya iba cayendo el corredor, después da el puntapié ahí Dionisio Cerón, y pues se cae encima. Del lado derecho se fue Samy Lele, el keniano, no tuvo ningún problema. Ahí estamos observando que Germán Silva, pues bueno, trata de retomar contacto. Ahí en la parte posterior, estamos observando atrás de Martín Mondragón, vemos al corredor brasileño André Luis Ramos. En ese momento un corredor muy fuerte, y que era favorito también, André Luis Ramos, había corrido muy bien. Actualmente vive en Monterrey, tuvimos la oportunidad de saludarlo allá durante el medio maratón de Nuevo León, en el pasado noviembre del 2019. Platicamos con él, con André Luis Ramos, trae un grupo de corredores. Y pues bueno, gran historial. También tenemos ahí a José Luis Molina, récord nacional de Costa Rica, quien había ganado también el maratón de Los Ángeles del 96, y un año después aquí estaba tratando de correr bien Boston. Este José Luis Molina, a quien también tenemos de contacto en Facebook, y le mandamos un saludo al gran Moli, como le conocen allá en Costa Rica. Y la gente sigue esperando el sucesor de José Luis Molina para encontrar también a un corredor de veras que pueda romper las marcas nacionales de maratón. Un saludo al gran Molina. Y aquí, bueno, al frente tenemos al 5, el número 5, André Espinosa, número 509, Martín Mondragón, número 29, Isidro Rico, número 17, Mark Plattius. Tenemos a otros corredores kenianos que también venían ahí. Unos de 32 es José Luis Molina. Tenemos con el número 9 a Gilbert Ruto de Kenia. Jimmy Muindi con el número 23. André Luis Ramos con el 33, el de Brasil, como ya les comenté. Tenemos también a Nelson Dereva, a Charles Tangus, quien fue el que cayó. Ezequiel Vito con el número 22, Joshua Kimayo y Sammy Leley, que fue uno de los que salvaron a Lice al lado izquierdo. También tenemos ahí con el número 12 protagonista al corredor Joseph Kamau de Kenia, quien había corrido 2.10.40 y había corrido muy bien el Maratón de Nueva York del año 96. La parte posterior agazapado con el número 33. André Luis Ramos de Brasil, también tratando de llevar una buena cadencia en este ritmo. Sammy Leley con el número 4. Teníamos también ahí a Isidro Rico que se abre a la derecha y trata de agarrar un ritmo sostenido para no dejar que el paso se ralentice. Recuerdo que este Isidro Rico tenía su mejor marca en Rotterdam, habiendo corrido 2.9.27 o 2.9.24, si mal no recuerdo. Y pues bueno, era un corredor muy rápido, pero un corredor consistente de ritmos sostenidos. Y pues bueno, él trataba de sacar ventaja de ese ritmo en las etapas iniciales de este Maratón de Boston del año 1997. Para la gente que está conectando en este momento, les comentamos, estamos reviviendo lo que es el Maratón de Boston del año 1997, retomando el tema de los grandes maratonistas mexicanos. Tenemos al frente con el número 29, Isidro Rico. Detrás de él viene el mexicano Andrés Espinoza. Detrás con el número 17 o 27, es Mark Bladges de Estados Unidos. Tenemos a Dinizio Cerón más atrás. Y pues bueno, vamos a verle ahí cómo ha ido progresando los récords del Maratón de Boston hasta este momento. Clarence de Mario había corrido 2.40 en el 27. John Kelly en el 57 corrió 2.20. Y pues hasta llegar a lo que es Cosmas Sendetti, quien había corrido en aquella ocasión con el gran duelo con Andrés Espinoza, que había corrido 2.07. Y pues bueno, el día de hoy ya se cercaban a los 30 minutos, cerca de pasar lo que es la marca de los 10 kilómetros. Tenemos a Jimmy Muindi. Tenemos a otros corredores como Dereva. Y ahí tenemos todavía la presencia de Alejandro Cruz, aquel maratonista mexicano que había sorprendido al mundo cuando de veras muy joven había ganado el Maratón de Chicago en 1988 con 2.857. Ahí tenemos todavía la presencia del gran Alejandro Cruz, que después tuvo una serie de lesiones que de veras no le dejaron progresar, como todo parecía indicar que sería la gran estrella del maratonismo mexicano. Bueno, ahí lo tenemos todavía Alejandro Cruz, un corredor muy fuerte y con una mentalidad férrea y de veras a todo poder, sobre todo con los remates finales que se caracterizó en algunas carreras y competencias de ruta tanto en México como en Estados Unidos de Norteamérica. Ahí en la parte posterior de la izquierda veo a Kipken Boikimeli, que ya falleció, descansa en paz este corredor keniano, que también llegó a ser protagonista en aquella final de Seúl, los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, y que bueno que ganó la medalla de bronce en esos 10.000 metros y posteriormente en 2010, hace 10 años aproximadamente, falleció hoy en Alburcarca, Nuevo México, por complicaciones pulmonares y al parecer por una tuberculosis. Bueno, aquí tenemos al frente a este Isidro Rico, número 29, número 5 Andrés Espinoza, se van al frente y detrás viene despegando del grupo de persecución este Martín Mondragón. Ahí estamos observando en su momento estos corredores que actualmente al parecer son compadres. Y pues bueno, aquí en ese momento se vio hace algunos minutos, hace algunos segundos, mejor dicho, intercambiaron algunas palabras, posiblemente tratando de establecer la estrategia, porque ahí el objetivo de vencer era México contra Kenia. Ahí decía que Andrés Espinoza había terminado segundo en el 94, con el segundo mejor tiempo más rápido en la historia de Boston, con 2'719", que a la fecha sigue siendo la mejor marca mexicana, aunque sabemos que Boston tiene la característica del declive y por eso, pues bueno, no ha sido homologada como récord mexicano. El récord mexicano de los 30 con 2'830", Dionisio Cerón, perdón. Dionisio Cerón en esta competencia, él no estaba anotado para competir. Generalmente se anotó en las últimas semanas antes de la competencia. Fue una adición al grupo de corredores de élite. Y cuando se le preguntó que por qué había hecho eso, él decía que bueno, el maratón de Boston siempre ha sido un objetivo ganarlo. Él había ganado Rotterdam, había ganado Fukuoka, había ganado tres veces Londres, y nunca un mexicano había ganado el maratón de Boston. Y por eso era un objetivo en esa ocasión de Dionisio Cerón, el mejor maratonista y el más consistente a nivel mundial durante ese periodo de tiempo, que fue invitado y rápidamente lo aceptaron ahí en Boston. Y pues bueno, era un corredor de veras que todas las maratones del mundo querían tener en sus filas, porque era un maratonista de veras, de clase internacional, y sobre todo con una gran técnica y sobre todo con una gran capacidad para poder desarrollar maratones muy fuertes en la parte final del recorrido. En la parte posterior también estamos observando corredores, un corredor etíope, que generalmente ahí radicaba en Estados Unidos de Norteamérica. Y pues bueno, tenemos ahí a la izquierda, tenemos a Jimmy Muindi, tenemos a Kipken Boykimele, tenemos a Sammy Lele con el número 4, a Andrés Espinoza, tenemos a Germán Silva, a Moses Tanui, un corredor muy bueno a 10 mil metros en pista y que ya había hecho la transición al maratón. Él había ganado el maratón de Boston del año 96, Moses Tanui, por eso traía el número 1, viene a 3 de André Luis Ramos. Aquí empieza un pequeño ascenso, un ascenso. Recuerden que este maratón tiene muchas ondulaciones y es lo que mata las piernas si no estás preparado para correr este tipo de terrenos. Sabemos que Martín Mondragón entrenaba junto con Dionisio Cerón, ahí en las partes cercanas a lo que es el volcán, al nevado de Toluca, las partes cercanas a los terrenos de Santa María Rayón, un corredor muy fuerte que a pesar de ser máster, pues le daba la pelea, incluso a corredores jóvenes, corredores de la categoría libre aquí en carreras en México y también los entrenamientos los hacía sufrir a corredores de clase internacional, el gran Martín Mondragón. Una vez platicando con Faustino Reynoso allá en el Maratón del Pacífico en Mazatlán, él me decía que Martín Mondragón era un garbanzo de libra. Qué lástima que se había conocido, dado a conocer en el mundo del maratón internacional ya después de los 30 años, pero que hubiese sido de veras un maratonista de clase internacional y posiblemente poseedor de algunos récords hubiera sido posible en ese entonces. Andrés Luis Ramos con el número 33 en la parte posterior. Tenemos a un lado de él también a este Joseph, Joseph Camau con el número 12 y a este corredor, Joseph Camau se abre a la derecha para observar cómo vienen los mexicanos, sobre todo este Isidro Rico. Y pues bueno, aquí estamos acercándonos en esta parte donde está el lago, es el kilómetro 15. Esto me recuerda una anécdota ahí. Generalmente Bill Rodgers, el corredor americano que ganó cuatro maratones de Boston y cuatro de Nueva York, cuando van platicando ahí Andrés Espinosa e Isidro Rico, se comenta que este Bill Rodgers, cuando pasaba por esta parte del kilómetro 15, generalmente sondeaba a sus rivales, a sus competidores rivales. Ahí está el kilómetro 15 en 46-55. Se dice por ahí que les preguntaba a Bill Rodgers cuando volteaba a ver el lago y les decía a los competidores que iban a un lado de él. Bonito día para estar en el lago, ¿no crees? Y al parecer si los rivales no le contestaban o solamente asentían con la cabeza, pero no decían nada, eso le daba pauta a Bill Rodgers para saber que venían mal, que venían cansados y sobre todo sabía que no andaba en buen estado físico. Eso se platica por ahí en las historias, miles de historias que hay del Maratón de Boston. Tenemos ahí a Martín Mondragón del lado izquierdo, de azul con amarillo. Bueno, Mark Plaschis tratando de acercarse nuevamente. Ahí con el 12, seguimos nuevamente a este Joseph Camau, Jimmy Mwindy. Tenemos también ahí, no se observa ya, Cosma Sendetti, no se veía, posiblemente él venía a la parte posterior. Pero nosotros veníamos tratando de tomar la iniciativa en esta competencia. Vemos ahí que va bien tranquilo Andrés Espinosa. Estamos viendo que va observando el panorama y sobre todo observando a su alrededor, tratando de llevar un control perfecto de la competencia. José Luis Molina detrás de Germán Silva y detrás, bueno, Dionisio Cerón detrás de este corredor, Cosma Sendetti, que ahí lo vimos ya detrás de este corredor keniano que parece ser este Nelson Dereva. En este momento el ritmo era entre 3.08 por kilómetro, 3.10 por kilómetro. Llevaban paso aproximadamente de 15.40, aproximadamente cada 5 kilómetros. Llevaban un ritmo promedio hasta este momento en los 15 kilómetros. Se van acercando ahí al medio maratón para correr 2 horas 13 minutos. Pero se sabía que este ritmo iba a incrementarse de manera increíble en las partes finales del recorrido. Ahí Mark Platchez al frente, Mondragón en segundo, en tercero, Joseph Camau. En cuarto tenemos a Isidro Rico. Detrás de él viene Jimmy Muindi, Sammy Leley, entre otros. Aquí estamos acercándonos ya a lo que es el kilómetro, kilómetro 21, kilómetro 21, ya muy cerca. Y estamos observando que, bueno, Mark Platchez tratando de animar el ritmo. Está alcanzando ahí a un corredor de silla de ruedas que aparentemente habían salido antes. Yo recuerdo cuando tuvieron que determinar bien la salida de silla de ruedas, sobre todo hacer una salida controlada, porque en el maratón de Boston del 86 salieron descontrolados que hubo una caída de veras tremenda de estos corredores de silla de ruedas. Y pues bueno, ahí también estamos hablando a un corredor japonés que viene en la parte posterior de apellido también Kawauchi. El apellido como el actual Kawauchi japonés. Pues bueno, el actual maratonista actual, el múltiple corredor de maratones a nivel internacional. Este japonés también era el apellido Kawauchi. Venía en la parte posterior, al centro de la carretera. En amarillo es Kipken Boy Kimeli. Y pues bueno, algunos se vieron al lado derecho, otros se vieron al lado izquierdo, sobre todo tratando de encontrar su botella. Es una de las características de estos maratones que cuando va un grupo muy grande de maratonistas, uno de los problemas más grandes es encontrar la botella adecuada entre ese mar de competidores. Ahí se empezaba a dar un pequeño jalón. Josef Kamau se va al frente. André Luis Ramos se queda en la parte posterior y pasaron el kilómetro 21 en una hora 0611. Una 611. Estamos hablando que ya van ya paso de dos horas 12. André Luis Ramos con el número 33 tratando de no perder contacto y se van al frente. Tres mexicanos contra Josef Kamau. Cuando algunas ocasiones se le ha preguntado a Dinizio Cerón en múltiples, en múltiples entrevistas que ha tenido. Hace poco hubo un documental muy bueno que le fueron a hacer allá a Toluca donde él visitó su tierra natal y sobre todo su casa donde él vivió las primeras etapas de su vida. Él comentaba cómo entrenaba a los alrededores, a qué altitud sobre todo le convenía entrenar. Santa María Rayón está en una altura media entre 2.600 metros en el medio del mar pero él dice que estuvo probando tanto altitudes un poco más bajas, un poco más altas y sabía que la que le convenía era no irse cercano a los 3.000 metros sobre el nivel medio del mar. Entonces, mucho que aprender con estos corredores de clase internacional por eso me gustaría a mí que estos corredores que fueron élite en su momento se pudieran acercar a los maratonistas actuales, darles sus consejos, darles esos tips de calidad sobre todo que se requieren a estos niveles porque a estos niveles un maratonista no puede dar ventajas y qué mejor con corredores de clase internacional que pudieran estar dispuestos a compartir sus conocimientos y que las generaciones nuevas de maratonistas pudiesen progresar. Bueno, aquí tenemos a Dionisio Cerón al frente con su estilo elegante. En este momento los comentaristas de televisión americanos acababan de decir que no conocían un corredor más elegante para correr que Dionisio Cerón que se ve espectacular, que se ve de veras en perfecto control sin hacer ademanes o exageraciones en movimientos. Sobre todo su movimiento con avance horizontal de manera impresionante y sobre todo con un estilo y una forma impecable. Detrás de él con el número 12 Joseph Kamau tratando de pues pegárselo y sobre todo tratar de seguir el jalón que en ese momento estaba haciendo Dionisio Cerón con el número 14. En este momento de la milla 13 la habían pasado en una hora 5.38 ya les había dicho yo que el medio maratón había sido en una hora 6 y están promediando por milla aproximadamente 5.03 en ese momento. Andrés Luis Ramos en la parte posterior y pues bueno seguía Dionisio Cerón y ese jalón había hecho que se quedara tanto Isidro Rico como también Andrés Espinosa y también Martín Mondragón. Ese jalón pasando el medio maratón había hecho que se quedaran estos mexicanos que ya mencioné y bueno con el número 8 tenemos ahí a Lamek Aguta con el número 8 con el número 1 tenemos a Moses Tanui este Lamek Aguta era muy conocido de cómo competía porque movía la cabeza de un lado hacia otro cuando iba compitiendo entonces bien rápido conocer y véanlo ahí atrás de Dionisio Cerón el número 4 Lamek Aguta mueve la cabeza a la izquierda a la derecha a la izquierda a la derecha y pues bueno ahí Dionisio Cerón con su estilo impecable están diciendo que se ve en perfecto control y que es el mejor maratonista que en ese momento se observa ahí empieza a tener un poquito de problema allá atrás se ve Isidro Rico y atrás del grupo puntero se empieza a quedar André Luis Ramos Dionisio Cerón número 14 número 1 Moses Tanui número 8 Lamek Aguta Jimmy Muindi tenemos con el número 9 a Gilbert Ruto también y tenemos a Germán Silva también tratando de irse en la parte posterior del grupo sin gastar energías tratando de veras de lanzar un ataque posiblemente en las tapas finales del recorrido ahí en la parte posterior vimos todavía José Luis Molina el de Costa Rica entonces en este momento quedaban solamente latinos era Germán Silva era Dionisio Cerón y José Luis Molina eran los únicos latinos que quedaban todos los más eran africanos y un brasileño que era André Luis Ramos ahí se está abriendo sin correr la tangente este corredor Joseph Camau y ahí está tratando de llevar el ritmo para evitar que se ralentice sobre todo que se haga lento el ritmo ahí el comentarista Lewis que va en la camioneta de frente se comunica al estudio y dice que este corredor Joseph Camau está empezando a lanzar un ataque que está empezando a abrir pero que rápidamente André Luis Ramos y también Dionisio Cerón cubren el ataque rápidamente y se van al frente vean esta bonita postal con Germán Silva número 6 estamos en las montañas Newton que van del kilómetro 24 al 35 sube de 44 metros a 70 metros pero va de manera gradual observen como se está apreciando que los corredores tienen que aplicar más fuerza para poder sostener el ritmo que llevan y sobre todo en esta subida muy prolongada tratando de sostener este paso que está haciendo pedazos algunos de ellos y que se han empezado a quedar algunos de ellos los mexicanos solamente quedan dos y pues bueno vemos todavía en la parte posterior que algunos corredores kenianos tratan de pegarse entre ellos también vemos allá José Luis Molina tratando de no perder contacto pero ya se quedaron algunos otros kenianos que venían importantes en este grupo puntero en esta vista posterior se ve a André Elvis Ramos aquí con el número 33 tenemos ahí a Jimmy Muindi cuando estamos pasando el kilómetro 30 Germán Silva detrás de Dionisio Cerón aquí al frente tenemos a este corredor Moses Tanuico el número 1 y están comentando ahí los analistas de la competencia tanto que Larry Rosen diciendo que los mexicanos en un momento Germán Silva y Dionisio Cerón se pusieron al frente y platicaron se empezaron a poner de acuerdo sobre la estrategia porque eran muchos kenianos contra dos mexicanos y un costarricense en la parte posterior José Luis Molina con una actuación tremenda una hora 35.54 se había pasado el kilómetro 30 ya y en este momento quedaba un grupo más reducido empezaban a quedarse uno a uno algunos competidores de veras que iban sufriendo con el ritmo tremendo de esta gran competencia aquí en el maratón de Boston del año 97 porque los jóvenes deben de conocer la historia los jóvenes deben de conocer los grandes maratonistas mexicanos que tenía nuestro país en su momento y que fueron grandes exponentes de esta disciplina por eso es necesario que repasemos la historia y que la gente conozca de ver a los fundamentos de esta competencia y sobre todo aquellas estrellas mexicanas que le dieron realce a nivel internacional en estas competencias como el maratón de Boston en esta ocasión del año 97 tenemos ahí a joseph camado número 2 al frente quien tiene una marca personal de 2 10 40 gilbert ruto con número 19 ya no lo veíamos ahí solamente teníamos a este corredor joseph camado tenemos también a este la mec aguta sammy ley se había quedado también a pesar de que él no había estado implicado en la caída al inicio que se dio y josé lis molina en la parte posterior tratando de no perder contacto el gran molly tratando de veras de demostrar que el triunfo en el maratón de los ángeles del año 96 no había sido solamente algo fortuito sino que es un corredor que de veras se preparaba mucho a un lado de los corredores mexicanos aquí en las partes altas y las partes de la sierra cercanas a la ciudad de méxico y cercanas a toluca aquí en nuestro país allá al frente volvió a hacer un ataque nuevamente el número 12 joseph camado que había sido un animador constante de esta competencia aquí al frente pasa la caravana pasan las primeras patrullas pasa el carro insignia en el cual iba john kelly este corredor maratonista de toda la vida y corredor del maratón de boston de muchos años este john kelly se dice que a la edad de 71 años corrió el maratón en 345 es el mariscal llegó a correr el maratón en 58 ocasiones john kelly pues bueno aquí al frente tenemos a joseph camado número 12 corredor de 2 horas 10 tratando de irse al frente desde el inicio había tratado de sostener el ritmo sobre todo mantenerlo de manera constante detrás venía un jaloneo tremendo entre corredores ahí está germán silva sobre todo volteando con en este corredor de inicio cerón para ponerse de acuerdo y ver la estrategia la estrategia entre los mexicanos contra los kenianos generalmente en esta década se dio de manera importante hubo muchas carreras en cual los mexicanos tenían atemorizados a los kenianos en muchas ocasiones sobre todo por la gran calidad de los corredores pero bueno en cuanto a cantidad era muy difícil recuerdo carreras o competencias en los cual un mexicano tenía que luchar contra 10 12 kenianos en su momento o algunos etíopes también que en aquella ocasión era menos los que salían a nivel internacional ahí va germán silva y de inicio cerón tratando de alcanzar a este corredor josep camado detrás de él tenemos a la mecaguta y se empezaba a hacer una partición del grupo de persecución aquí en este momento después de volver el corte comercial se empieza a lanzar un jalón de inicio cerón como era su costumbre a él le gustaba después del kilómetro 32 35 aproximadamente lanzar un ataque sostenido la misma estrategia que hacía rodolfo gómez en su momento rodolfo le gustaba lanzar ataques sostenidos pero no era de 200 metros eran eran jalones de dos kilómetros tres kilómetros hasta cuatro kilómetros para poderse sacudir gente que tiene un gran remate y sobre todo para poder debilitarlo y que llegaran en igualdad de condiciones en la etapa final del maratón tenemos ahí a este junio cerón corriendo una manera excelente germán silva con el número 6 tratando también de no perder contacto en la parte posterior tenemos al gran corredor de 10 mil metros mosses tanui quien había ganado el maratón de boston el año anterior y ya solamente quedaban cinco corredores dos mexicanos contra tres kenianos los kenianos eran este corredor mosses tanui a joseph camau y la mec aguta contra germán silva y de unir serón la milla 22 lo habían pasado 35.4 kilómetros ya se habían recorrido quedaban solamente menos de siete kilómetros y en este momento de unir serón con su estilo impecable y con su sagacidad sobre todo con su tenacidad para poder machacar el ritmo de manera imponente con su estilo que parece que va haciendo un esfuerzo mínimo se va al frente de este grupo tratando de quitarles la fuerza sobre todo desarmarlos uno a uno y de esa manera irse en solitario de ser posible en el maratón de boston en esta ocasión tal y como lo había dicho en el maratón de londres en su momento hay una estadística muy importante de unirio cerón por ahí se dice y en este mismo maratón en los comentarios lo comenta este con este larry rossom el comentarista americano dijo que en un maratón de londres y unirio cerón pasó los últimos cinco kilómetros a paso de 14 10 corriendo abajo de 250 por kilómetro en los últimos cinco kilómetros de un maratón de londres creemos que es el día que alcanzó a pinto pero bueno correr 14 10 en un maratón no cualquiera lo lograría y este medio inicio cerón se caracterizaba por tener una resistencia tremenda y sobre todo un capacidad de remate de largo alcance increíble ahí va machacando el ritmo de unirio cerón tratando de sacudirse a los kenianos a la mec aguta a joseph camau y lo que es a mosses tanui pero el que venía sufriendo era germán silva ya que estaba empezando a perder algunos metros ahí joseph camau se le ponía tú a tú ahí a dioniso cerón y germán silva empezaba a perder algunos metros con respecto al grupo inicial la mec aguta se veía en medio exactamente del grupo y tanui pues bueno se parece esperaba que él como ganador del año anterior en 96 también tuviera una participación importante en la parte final de este maratón de boston del año 97 sigue de inicio con todo germán silva empieza a perder algunas zancadas de diferencia con respecto al grupo puntero pero concentrado al más puro estilo de dionisio cerón un corredor de veras elegantísimo momento de correr se le reconocen sus grandes logros y para mí pues bueno uno de los mejores maratonistas que ha dado nuestro país no solamente nuestro país sino también el continente americano dionisio de veras allí tratando de veras de seguir machacando solamente joseph camau trataba de de ponerse al tú por tú estos competidores generalmente hacen entrenamientos de veras de arriba de 170 kilómetros algunos hasta 200 kilómetros y yo lo que debo reconocer es que estos corredores mexicanos también la camada que fue encabezada por rodolfo gómez aprendieron mucho cómo utilizar la altitud o sea la altura en altura no solamente es correr y hacer series o hacer una serie de trabajos específicos hay que saber conocer la altura y sobre todo la capacidad física de cada atleta para ver qué tipo de trabajo se acomoda mejor a su capacidad física como lo vuelvo a comentar rodolfo gómez aprendió muchísimo sobre la fisiología del corredor le sacó mucha ventaja los entrenamientos de altura ellos no hacían entrenamientos como se puede decir alocados eran todos con mucha paciencia y sobre todos muy bien pensados con esfuerzos controlados el niño de inicio sabía también a qué altitud trabajar sabía que arriba de 3 mil no le convenía sabía que abajo de 2 mil 600 tampoco él tenía su rango de altitud y el tipo de trabajos que tenía que hacer a como hacia los trotes a como sea las las distancias algo de veras que aprendieron mucho los mexicanos y que me gustaría que lo compartieran aquí tenemos a johnny kelly el que les comentaba que había ganado boston en dos ocasiones ahora ya un anciano pero el mariscal y como les digo haber corrido a los 78 años 71 años perdón 345 un maratón de veras llama la atención pero bueno estamos ya en la parte final de este maratón de boston estamos en esta sección de grandes maratonistas mexicanos escogí este maratón por el gran protagonismo que tuvieron los mexicanos contra los kenianos en este maratón de boston 97 a la gente que está conectando de veras gracias por estar al día de hoy siguiéndonos en esta transmisión en vivo aquí por facebook en este maratón muy específico sobre todo sobre todo muy muy ilustrativo de cómo se puede competir a nivel grupal y sobre todo cuando se puede hacer equipo entre compañeros como el caso de los mexicanos de inicio cerón y germán silva ahí seguía de unis cerón trabajando jalando porque sabe que en su remate final dejarlo los últimos metros era de veras un volado seguía machacando el ritmo y los kenianos trataban de no perder el contacto pero el que seguía sufriendo era germán silva que se empezaba a quedar unos pasos tres cuatro pasos empezaba a quedarse y los comentaristas decían que estaban ya descontando a germán silva en este momento milla 24 38.6 kilómetros restaban menos de cuatro kilómetros para concluir la competencia los kenianos volteaban a verse como tratando de hacer estrategia contra los mexicanos aunque germán silva empezaba a perder un paso más o dos tres pasos más con respecto al grupo puntero y siguiendo machacando al ritmo cuando se ven cumplido las dos horas las dos horas de competencia el gran de inicio cerón en este momento se daba por sentado que se iba a correr parcial negativo es decir la segunda mitad de la competencia iba a ser aproximadamente menos de dos minutos más rápido con respecto a la primera mitad estaba corriendo muy fuerte ahí germán silva a pesar de ser un corredor muy rápido y con remates espectaculares ahí no podía con el ritmo ya que el ritmo se ve incrementado de manera espectacular en las últimas etapas del recorrido los comentaristas ya habían dicho en este caso bueno ahí cuando está diciendo que la mía 24 la pasaron una 59 56 como ya lo habíamos visto promediando 5 por milla dionisio cerón en algunos maratones de veras había corrido muy fuerte como en el caso del maratón de londres y se decía que él era el favorito aquí las últimas tres millas habían sido 4 45 4 51 4 46 vean la la milla 4 46 la última milla lo cual este daba que los últimos cinco kilómetros habían sido 14 37 con lo cual estaba ya sufriendo un poco ahí germán silva dionisio cerón era el único competidor mundial en ese momento que había corrido en 209 en los últimos cinco años consecutivos ningún corredor había corrido 209 en cinco años consecutivos y este corredor dionisio cerón lo había logrado por ser uno de los corredores con estatus internacionales sobre todo el mejor corredor de maratón en un momento determinado durante esta década ahí cada vez perdía más terreno germán silva 2 0 1 53 faltaban aproximadamente ocho minutos para llegar a la a la meta y solamente quedaban tres kenianos contra un mexicano josef kamau con el número 12 con el número 8 lamek aguta moviendo su cabeza a la izquierda y a la derecha bien fácil de identificar y dimos estanud y con un estilo perfecto quien había ganado como les digo el maratón de boston del año 1996 este josef kamau con el número 12 que aquí va liderando junto a un lado de dionisio cerón él había sido tercer lugar en el maratón de nueva york del año 1996 o sea un año antes y se esperaba de veras pues bueno tratara de bajar su marca por debajo de dos horas diez minutos ahí seguían los tres kenianos contra el mexicano germán silva a pesar de que vinieron atrás los comentaristas decían que no había perdido mucho terreno y que bueno no lo descontaran todavía podía regresar ahí estaba empezando a quedarse un poco este corredor este mosestanuy también se esperaba el ganador del año previo a este maratón y pues bueno ahí la mega guta empezaba a lanzar su ataque solamente seguido por josef kamau y denisio cerón estaba empezando a quedarse mosestanuy y se había quedado ya germán silva aunque no lo daban por descontado como les digo porque sabían que él podía regresar en este momento kilómetro 40 faltaban dos mil metros y 195 metros y empezaba a quedarse un poco de inicio cerón aquí en la kimmore square la milla 25 faltaba ya muy poco y la mega guta después de ese de lanzar ese ataque sorprendió a josef kamau y sorprendió a diónicio cerón aquí están repitiendo un momento en que la mega guta lanza el ataque y se queda tan hoy se queda también un poco josef kamau y se queda también diónicio cerón aquí al frente ya cuando el cronómetro marca 2 0 6 16 pues está yendo al frente la mega guta detrás de él josef kamau y en tercer lugar tratando de alcanzarles el corredor mexicano diónicio cerón alguna gente comenta que si trasladáramos a diónicio cerón de esa época de los 90 a la época actual en 2019 2020 este como lo hubiera hecho con los maratones internacionales pues bueno muy difícil comparar épocas la tecnología de los zapatos ha cambiado la tecnología sobre todo en base a los materiales ha cambiado bastante y eso les da un apoyo no en sí la metodología del entrenamiento generalmente el entrenamiento pues sigue las bases fundamentales de acumular kilómetros y hacer trabajos especiales de ritmo pero lo que sí comentamos el ingeniero rubén romero y en monterrey un servidor a rubén romero quien le mando un saludo ya está la sultana del norte hay un término que hemos estado platicando que le llamamos profundidad competitiva la profundidad competitiva significa que una carrera tiene mucha profundidad competitiva cuando la diferencia entre el primer lugar y digamos el quinto lugar es muy poca en muchos competidores en muchas competencias de los 90 la profundidad competitiva no era tan alta por ejemplo el primer lugar puede hacer dos horas nueve el segundo lugar puede hacer dos horas diez el tercero dos horas más once en algunos casos y la diferencia entre el primero y tercer lugar puede hacer dos minutos un minuto pero hay competencias actuales muy exigentes ven el maratón de dubai en el que estuvimos este año estuvimos este año en el maratón de dubai 2020 donde 11 atletas corrieron 206 ahí la diferencia del primer lugar y el séptimo lugar el octavo lugar el noveno lugar son segundos entonces la profundidad competitiva actual es mayor que la profundidad competitiva de los 90s eso no quiere decir que fueran malos corredores simplemente no podemos comparar épocas fue en su momento el mejor del mundo en esa época de inicio cerón hay que reconocerlo así pero no está bien comparar épocas pasadas con épocas actuales esa es mi opinión y bueno aquí cuando el cronómetro marcaba 28 24 en este momento la megaguta se enfilaba hacia la meta solamente le quedaba dar unas vueltas a la izquierda y agarrar lo que era la bolson street para irse directamente a lo que era la librería pública de boston está instalada la meta de este maratón detrás de él venía joseph camau y detrás de él venía a dionisio cerón quien a veces ha hecho el esfuerzo por dejar a los kenianos en ese tremendo jalón de varios kilómetros pero lo resistieron muy bien tanto la megaguta como joseph camau ahí vuelta a la izquierda y solamente le quedaba el recorrido largo de algunos centenares de metros para llegar a la meta que estaba localizada como les digo más adelante aquí en esta bolson street volviendo vamos a estar haciendo esto de manera frecuente retomando grandes maratones en los cuales los mexicanos fueron protagonistas le vamos a llamar a esta sección grandes maratonistas mexicanos y en esta ocasión quisimos revisar lo que era el maratón de boston del año 97 con una destacada participación de algunos corredores mexicanos aquí al principio pues bueno vimos a este martín mondragón que trataba de ir por una de las marcas masters al final de cuenta martín mondragón terminaría con dos horas 22 minutos y 19 segundos en el lugar número 26 para la gente que pregunta cómo quedó martín mondragón pues bueno había sido un maratón muy interesante un maratón muy bonito de analizar este maratón de boston del año 97 ya estamos a unos segundos de que llegara a la meta este lamek aguta no se no se esperaba que él fuese el ganador se esperaba que fuese mosses tanui pero ahí mosses tanui ya había sido rebasado incluso por germán silva así que al frente venía lamek aguta detrás de él venía joseph camau en tercer lugar venía dionisio cerón en cuarto venía germán silva y en quinto venía mosses tanui ahí estamos ya esperando la llegada de ahí de lamek aguta de veras que nunca había ganado una carrera de esta envergadura y sobre todo de esta importancia y pues bueno feliz el keniano quien de reojo volteaba a ver si no se le acercaba nadie por ahí característico su mover de cabeza al momento de ir corriendo y lamek aguta cuando el cronómetro marca dos horas 10 minutos y 34 segundos se convertía en el ganador del maratón de boston número 101 este maratón del año 1997 porque los jóvenes deben de conocer la historia ahí llegando joseph camau y se le atravesaba alguien del staff ahí ellos se camamos segundo lugar y en tercer lugar esperamos la llegada de dionisio cerón también con un gran esfuerzo sobre todo tratando de ganar boston 2 10 58 llegando este dionisio cerón a la meta en tercer lugar y pues bueno vamos a darle un vistazo rápido a lo que es la clasificación del maratón de boston 2 10 34 lamek aguta joseph camau 2 10 46 dionisio 2 10 59 en tercer lugar germán 2 11 21 mosses tanui 2 11 38 gil gilbert ruto 2 12 30 andrés ramos de brasil 2 13 10 joselis lo molina de costa rica noveno lugar una gran actuación con 2 13 24 uno de los tiempos más rápidos del gran moli a quien le volvemos a mandar un saludo hasta costa rica y pues bueno esto fue pues lo que es la historia del maratón de boston gracias a la gente que se conectó gracias a la gente que nos siguió esperemos hacer estas reseñas de grandes maratones de la historia dentro de esta sección gustada que se va a llamar grandes maratonistas mexicanos aquí en el canal de juan jose martínez sobre todo en maratón tv gracias por haberse conectados me despido de ustedes mediante un cordial saludo estaremos en contacto hasta la próxima amigos